Seguramente muchos de nosotros nos ha tocado observar muy de cerca a nuestros gobernantes para ver qué es lo que hacen y si hacen las cosas bien o mal, pero ¿ustedes les había tocado observar a un alcalde bailar frente a la cruz para pedir por todo su pueblo? Y es así que con todo lo que está sucediendo últimamente de tanto enfermedades como sequías en todos lados, Marisela Rodríguez González, quien es la alcaldesa de Bustamante, decidió bailar frente a la cruz para pedir por todo lo que está sucediendo y el fin de esta pandemia de COVID-19. La presidenta subió hasta el lugar donde se localiza esta imagen religiosa, solamente acompañada por sus más cercanos colaboradores y entre música regional, adornos y danzas, bailó por varios minutos frente a esta cruz. Al parecer esta imagen es muy alabada por los lugareños quienes creen pervientemente que puede conceder milagros, cual sea lo que tú pidas. Pero a diferencia de otros años, sorprendentemente este año no hubo largas filas y tampoco muchas personas que se dieran cita en el lugar, pero de entre todos los que fueron se dio cita la alcalde, quien decidió hacerlo porque a lo mejor ya no encontraba otra alternativa o porque simplemente ella cree fervientemente en que de esta manera se puede contrarrestar cualquier mal. Según dijo, su presencia en el lugar y estar bailando frente a la cruz era para pedir que llueva en este municipio, ya que los campesinos por las sequías no pueden sembrar y además, por si fuera poco, para eliminar un poco de la pandemia que ha llegado hasta su municipio. Cabe destacar también que no solamente en esta ocasión la alcaldesa ha acudido a la Santa Cruz para pedirle, sino que en otras ocasiones también ha acompañado a los danzantes por las fiestas del 15 de mayo para festejar a San Isidro. ¿Y a ti qué te parece el actuar de esa alcaldesa para tratar de contrarrestar un poco de lo que está sucediendo en su municipio como la falta de agua y el tema del coronavirus? Deja tu comentario aquí abajo que yo los estaré leyendo.